Grupo Informativo AMSA presenta Red Informativa Bien pues Álvaro Medina regresamos con este bloque con nuestro invitado especial el licenciado Eleuterio Santillán alcalde constitucional de este municipio pues para que nos dé de manera general un entorno de lo que son sus responsabilidades en el municipio licenciado Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes a todos a la gente que nos ve por este medio agradecerles antes que nada la invitación considero de suma importancia pues contar con medios alternativos para difundir lo que hace la alcaldía a través de un servidor la alcaldía pues tiene su figura constitucional que la misma constitución y la misma ley orgánica para el estado de Oaxaca nos da como le da vida a esta figura que consiste propiamente en un juez municipal cuya competencia es resolver los conflictos de manera conciliatoria en los casos que sea de manera contenciosa pues ya sería turnado ante los soldados civiles o los soldados del fuero común de nuestro estado pero básicamente es la conciliación entre partes nosotros el principal objetivo pues es la prevención de un conflicto judicial y se trata propiamente de prevenir cuestiones de delito cuestiones de orden civil evitar demandas la cuestión de pensiones alimenticias las consignaciones de pago en caso de alguna deuda pues todo eso estamos haciendo también en la alcaldía y sobre todo la función principal pues es propiamente también descongestionar un poco los juzgados de primera instancia a través de figuras como la de Apeu y Deslinde que también lo está conociendo de manera muy exitosa nuestra alcaldía municipal Sin duda la instancia como es en el caso de usted la alcaldía es un paso en donde pues pocos yo creo estamos acostumbrados a acudir porque la mayoría pues se va a otras instancias tomando en cuenta de que o pensando en que pues allá se arreglan mejor las cosas sin embargo creo que esa parte es la que ha faltado que lleguen más y que tengan conocimiento de que esta instancia pues se puede hacer un paso en donde pues no se eviten gastos eviten gastos y pérdida de tiempo Sin lugar a dudas ha faltado difusión del quehacer de un alcalde sin embargo a raíz de nuestra llegada pues le hemos dado mucha difusión en medida de nuestras posibilidades para que la gente acuda conciliar todo tipo de problemas tan es así que nosotros hasta este día llevamos nosotros por ejemplo por nuestras estadísticas llevamos 200, 201 conciliaciones en comparación con el año pasado en el mismo plazo que llevaban ellos 11 entonces quiere decir que que la gente se está acercando a la alcaldía además de que pues los servicios son de carácter son gratuitos totalmente y no requieren de un abogado precisamente el alcalde en la ley orgánica municipal establece que el alcalde aparte de ser un juez municipal es un abogado ciudadano es un defensor del ciudadano entonces consideramos que es importante que la gente se acerque y conozca como mero solamente como mera referencia hemos resuelto por ejemplo un asunto de unos colindantes que están aquí en la comunidad de Tepeyac de más de 25 años de conflicto entre ellos entonces si la alcaldía fue hace días a hacer el levantamiento y ambos se pusieron de acuerdo significa que si las partes tienen la voluntad de resolverlo consideramos que la alcaldía también ofrece esa garantía y esa capacidad para que también coadyuvemos al ánimo de los ciudadanos licenciado de acuerdo a la estadística pues hay un número determinado de mayor incidencia de casos que nos lo puede decir y lo otro ¿eso cumple con la función de la alcaldía o faltaría que la gente conozca de otros temas y que se puedan ventilar y solucionar en las alcaldías miren consideramos que la alcaldía no solamente está para resolver asuntos de carácter los asuntos de manera conciliatoria nosotros estamos viendo algo de manera muy violatorio a los derechos humanos de las personas son de las famosas cajas a veces esos préstamos individuales y grupales a veces la gente con la inocencia y la necesidad y por el desconocimiento de la ley solicitan préstamos arriba de lo estipulado ante la ley que es únicamente el 6% lo que se cobra del 10 del 20 del 15 y se cobra moratorios pues es totalmente ilegal nosotros siempre le hemos dicho a la gente en los espacios que hemos tenido para difundir que cuando se solicite un préstamo ya sea de manera individual o grupal que todos los pagos que se realicen tienen que hacerse mediante recibos oficiales tanto del acreedor que le dé el acreedor hacia el deudor muchas veces se acostumbra anotarse en libretitas en en cuadernillos y eso no garantiza la extinción de la deuda nosotros le estamos diciendo a la gente que un peso que paguen un peso que les den su recibo de manera oficial si la gente o la gente acreedora no quiere darles el recibo pues precisamente está el juzgado civil o está la alcaldía municipal que propiamente bajo la figura de consignación de pago pueden liberarse de esa obligación es decir que cada mes si el pacto entre ellos es pagar de manera mensual una cantidad pero no le dan el recibo pueden acudir a la alcaldía a depositar esa cantidad y el recibo que nosotros le demos al ciudadano al deudor pues es un fungiría como un recibo oficial ya que una vez que nosotros tengamos esa cantidad consignada nosotros le vamos a dar tres días al acreedor para que comparezca a recibir su pago y si no lo hace pues se sigue haciendo el la consignación se acumula la cantidad y nosotros estamos facultados para declarar la extinción de la deuda aun cuando la otra parte se niega a recibir pero estos son los efectos la consignación de pago es extinguir una obligación contra falta bueno creo que esa parte es la que pues poco se conoce o poco conocemos y que esa parte es la que nos gustaría que usted nos comentara aparte de lo que ya nos acaba de comentar pues hay otros servicios que ahí se prestan pero que no se conocen si mire otra de las cosas nosotros estamos planteando en nuestra alcaldía tres figuras fundamentales una que es legalidad y seguridad jurídica en ese sentido nosotros en nuestros recorridos vemos mucha gente que no tiene títulos de propiedad no pueden acceder a programas sociales y nosotros lo que le estamos planteando también como forma de acercarse a la gente con gran sentido social es que es que la gente nos solicite a nosotros como alcalde las famosas diligencias de apeo y deslinde y quienes pueden tramitar esas diligencias de apeo y deslinde pues son tres tres figuras fundamentales el propietario el poseedor y el usufructuario entonces no necesitan ser propietarios para un apeo y deslinde únicamente requiere de ser poseedor y los efectos del apeo y deslinde pues es precisamente ratificar y reconocer la posesión la posesión lógicamente tiene que ser de buena fe de manera ininterrumpida y que están poseyendo en calidad de dueño entonces con ese documento es el primer paso para regularizar la tenencia de la tierra el apeo y deslinde pues es su efecto es como ya lo dije es reconocer y ratificar la posesión o dar en posesión entonces con eso en donde todos están de acuerdo por supuesto con que la gente reconozca como poseedor no tendremos problemas y ese es el primer paso para irse al notario para ir a protocolizar sus documentos en fin pero sería como el primer filtro y ese pues es un servicio pues de carácter social y le da seguridad jurídica al posesionario muy bien seguramente muchos trabajos y sobre todo estos que son técnicos o algunos otros requieren de una estructura orgánica con la que se maneja la alcaldía ¿cuál es con qué personal o cómo da estos servicios la alcaldía? mire nosotros tenemos al servicio de la gente pues lógicamente el alcalde que es un servidor que yo soy abogado de profesión y bueno y creo conocer la ley y creo que el perfil mi perfil creo que es coincidente con el ejercicio que estamos empleando tenemos también a dos secretarios de acuerdos que son abogados y tenemos dos notificadores también contamos con una secretaria que es la que nos ayuda a ordenar y sobre todo que también tenemos a disposición la brigada de topografía del municipio esa es la la parte más más técnica para realizar los levantamientos nosotros ya no levantamos los levantamientos como antes con cintas que tiene un grado de precisión pues prácticamente muy baja son con una estación topográfica cuyas medidas son bajo bajo coordenadas y pasarán los años y esas coordenadas persistirán dentro de la fracción de terreno porque eso nunca cambiarán entonces se le da también seguridad y que los servicios y el personal pues están altamente capacitados tenemos abogados tenemos un contador entonces sabemos que lo que se está prestando para la gente pues es mano de obra calificada además de que pues con un trato humano nosotros en la alcaldía estamos en contra de pedirles ni un solo peso a la gente único todo lo que lo que se paga es en base a la ley de ingresos del municipio y nosotros no pedimos cantidades extras a ningún pues precisamente es uno de los objetivos de ser tener una alcaldía con sentido humano bien pues agradecemos que de manera general nos haya explicado parte de sus funciones parte de sus actividades vamos a regresar con un segundo segundo bloque y solo para agradecer su presencia vamos a la pausa y regresamos